Y ahora Bailando, bailando, bailando Vamos a movernos, vamos a movernos Muévate muchachos, muévate, muévate, muévate Eso, eso ¿Cómo dice, cómo dice? Para tu Kia Perú Si te mueves un poquito más A ver, a ver, a ver, a ver Eso Ya vienen las chicas rosas y claveles Velamos, 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 velamos Eso Ahora Que bailen las santiagueras, que bailen las santiagueras Muévate, oye, muévate, muévate Eso Velamos, 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 velamos Full Santiago, Full Santiago Un abrazo por nuestro gran amigo, Adrián Rupay El Cachiche Velamos, velamos Velamos, velamos, chicos, velamos Qué rico, qué rico ¿Dónde está la cervecita? Levante los vasitos Arriba, levante los vasitos Arriba los vasos Arriba los vasos Arriba los vasos El tambo Huancayo Salud, salud Bailando, chicos, bailando, bailando Ahora, ahora, ahora Reactivando nuestro folclor Reactivando nuestro Santiago Arriba, largo Arriba, largo